Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Minecraft, estamos en Proyectares, hola, ¿qué tal estás? Estamos en romper el core, un mapa que quería subir, bueno, un mapa no, un modo que quería subir y en este caso estamos en Hot Dam. Es un mapa que me gusta bastante, mirando el core está totalmente tapado con agua, madre mía, quien lo rompiera. Y vamos a jugar a ver qué podemos hacer, a ver si conseguimos hacer algo bien. Bien, porque llevo una mala racha, madre mía, a ver. Bien, voy a quitarle a esto, que siempre lo pongo al principio de los vídeos, pero en realidad molesta bastante para jugar. Bien, vamos a hacernos la... ¡Uy, uy, uy! Ahí veo a alguien, ¿eh? ¡Hola! Espérate, le tiro, le tiro, le tiro, le tiro. ¿Vale? Ahí estás. Ven para abajo, ven con nosotros. Bueno, tampoco quiero tirarle porque si le... Si se cae me mata, eso lo tengo claro. Bueno, vamos a intentar quitarle la máxima vida posible con esto. Se ha caído. Vale, está aquí. Vale. Vale, vale, cuidado. Si me da, muero. Bueno, creo que voy a morir. Pese a todo lo que he hecho, voy a morir. Vale. No, no, le he dado. No. Voy a morir. I'm going to die. Pero seguro, ¿eh? Eres mi meta. Te mataré. Oh, le estoy dando. Vamos. Uh. No. Escapó. Subiré. Mi única meta es matarle. Lol. Let's go. Vamos. Tengo que matar a ese hombre. Madre mía, que lío estoy haciendo al comienzo de la partida. Bueno, chicos. Deciros también que si oís un poco de ruido de fondo, he de disculparme porque es el ventilador que lo tengo puesto que hace un calor de mil demonios. Os lo juro que no puedo. No aguanto. Vale. Vale, vale. Estoy subiendo, estoy subiendo. Vamos. Vale, vale. Me la juego, ¿eh? Me la juego. No. Ostras. Lol. Chaval. Estaba esperándome. Mira, mira. Haciendo spawn kill. Muy bien. Os estoy grabando. Oh, no. Os reparto. Os reparto. Si veis que no tengo armadura, es que no es que sea tonto, sino que no se puede coger armadura todavía. Está en otro lugar del mapa, por tanto, no podemos asignar. Eh, spawn kill. Spawn kill. Spawn kill. Spawn kill. Spawn kill. Ta, 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 ta. Así es. Vale, la he matado. Ah, armadura gratis. Armadura gratis. Armadura gratis. Vale. Corre. Corre, 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 corre. Tengo armadura gratis. Vale. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Perfecto, chicos. No. Really. Me cago en... Oh. No he cogido armadura, he cogido todo menos la armadura, tío. Me la ha quitado el hombre este. Sí, hombre. No te dejo yo. No, la he tirado, tío. Soy re tío. No. Me la ha quitado, tío. Me la ha quitado, tío. Me la ha quitado. Pues a ver si puedo hacerme armadura. ¿Aquí hay armadura? No. Dios mío, solo quiero armadura. Toma, esa que te llevas. Y esa. Y también te vas a llevar... Espérate que vengas. Esa. Y esa. Vale, vale, vale. Vale, vale, armadura gratis. Corre. Vamos a tirar el agua. Vale. Entonces ya tengo tiempo al fin, por favor, de hacerme armadura. Y me la voy a hacer aquí. Vale. Que no me venga nadie por la espalda, que son capaces. No puedo ni cogerlo, tío. Vale. Me sale grafteo. Everywhere, everywhere, anywhere. Por favor. Por favor. Uf, que agobio. No quiero. Por favor, tío. LOL. Madre mía, chaval. Vale. Poco a poco. Me estoy agobiando bastante. No. No. Vale. Ahora. Y el pico. Muy bien, GG. A ver. Muy bien. Muy bien. Uf, 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 uf. Vale. Uf. Fuera. Al fin, por favor. ¿Quién viene? Que me lo cargo. Venga, alguien se arma ahora. Vamos por culo. ¿Y tú? Igual. ¿Y tú? ¿Me ves? ¿Me ves? Igual. Y ahora vamos a romper ese cobre. Por malas personas. Ojo, ojo. No sé cómo lo tendrán defendido. Parece que bien. Pero bueno, hay un compañero mío. Por tanto, puedo subir. Creo que puedo subir. Porque si hay un compañero mío. Bueno. Ahí hay alguien. Hola. ¿Te mueras? Vale. Bien. Subamos por aquí. Vale. Vale. Hay alguien con campers. Campers. Si subes, te mal. ¿Por qué campeas ahí, tío? Es que es... No sé. Es tan raro que campee la gente ahí, tío. Pero oye, cada cual... Bueno. Vamos a hacerles un cort. Creo que lo rompo. Sin problema. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Vale? Sí. Vale. Ya nos cuenta. Por tanto, estoy contento ya. Pero bueno. De todas formas... Quita. Que no. 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 Vale. Hemos tirado. Vale. Y por último, vamos a liquearlo de esta forma. Ting. Ting. Y GG. Oh my god. Hemos ganado al final. Ha estado divertida la partida, la verdad. Que te mueras. Bien, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo de TTC. Tenía muchas ganas de subir algo de TTC. Ya que la última vez subí Monumento. Aunque estuviera en la categoría de Destroy the Core. Pero bueno. Esto ha sido todo. Este mapa es Hot Dump. Yo soy Oli. Y espero que os haya gustado el vídeo. Me despido. Hasta la próxima. Adiós.